¿Puede la estrategia de Seúl resistir el retorno de Trump? ¿Está Corea del Sur en una carrera contrarreloj para asegurar su acuerdo de defensa con Estados Unidos antes de un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca? Esta interrogante resuena con fuerza en medio de la incertidumbre política que se avecina, y Seúl se encuentra en una posición estratégica crítica. La administración Biden y Corea del Sur están trabajando a toda marcha para renovar el Acuerdo de Medidas Especiales, SMA, un tratado crucial que financia la presencia de 28.000 soldados estadounidenses en suelo surcoreano. Con el SMA actual expirando a finales de 2025, Seúl teme que una posible victoria de Trump en las elecciones de 2024 complique y encarezca las negociaciones futuras. Durante su mandato, Trump criticó repetidamente a Corea del Sur por no pagar lo suficiente por la defensa proporcionada por Estados Unidos. Insistió en que Seúl debía aumentar drásticamente su contribución financiera, lo que llevó a tensas negociaciones en 2020. Ante la perspectiva de un segundo mandato de Trump, Corea del Sur busca evitar una repetición de ese escenario. El ex embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Harry Harris, describió las demandas de Trump como inapropiadas, destacando la insistencia de Trump en aumentar la contribución anual de Corea del Sur a 5.000 millones desde los aproximadamente 900 millones anteriores. Esta experiencia ha dejado una huella duradera en las relaciones diplomáticas entre los dos países. Corea del Sur está adoptando una postura proactiva, intentando asegurar un acuerdo más favorable antes de las elecciones estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos. Víctor Chá, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para Japón y Corea, advierte que cualquier renovación anticipada podría ser anulada por una administración de Trump, deteriorando las relaciones bilaterales desde el inicio. Además, exfuncionarios estadounidenses señalan que Trump podría imponer nuevas exigencias financieras si regresa al poder. Mark Toccolla, vicepresidente del Instituto Económico de Corea de América, menciona que Trump podría pedir a Corea del Sur que financie más ejercicios militares conjuntos, entre otras demandas punitivas. La administración de Biden debe equilibrar la urgencia de asegurar un acuerdo con la prudencia de no provocar a un posible futuro presidente Trump. Mientras tanto, Corea del Sur debe prepararse para cualquier resultado electoral en Estados Unidos, asegurando que sus estrategias de defensa y diplomacia estén bien fundamentadas. En este contexto, la prisa de Seúl por cerrar un acuerdo refleja una estrategia preventiva ante la incertidumbre política. La clave será mantener una postura flexible y adaptable, garantizando que cualquier acuerdo de defensa proteja los intereses de ambas naciones en un escenario global en constante cambio. Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir más actualizaciones. Gracias por tu apoyo.